Hoy tenemos un mega mapa troll con mi hermano pequeño, Maki Maki y su amiga de clase esquina Ay, está caiendo, eh, ¿dónde vas? ¿Ya te has ido? Vamos, Hall in One ¿Qué dices? Yo también ¿Eh? ¡Dentro! ¿Y por qué a mí no me entra? Ah, no, tampoco ¿Qué es esto? ¿Qué es ahí? ¡Ah, este mapa es un trolleo espectacular, chicos! El que gane en este mapa troll imposible Se llevará mil pavos de Fortnite con el código Tekendo Y mil gemas de StambleGuys, equipo Tekendo ¿Pero dónde está el loyo? ¿Pero qué está pasando? ¿Es de locos esto? No sé dónde está el loyo, eh, chicos Todos dejan un like, mil likes para seguir haciendo vídeos con Kina y Maki Maki ¿Y qué es lo que hace? No hay nadie lo sabe Kina y GVT tiene el agujero ese que no vale para nada ¿Y qué es lo que hace? Tekendo, ¿dónde lo han traído? Tekendo, pero que nos estamos mareando ¿Qué? Kina terminó en siete ¡Pero es posible! ¿Pero si Kina ha entrado? ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho? No lo sé Kina, ¿dónde estaba? Que no lo sé ¡Maki Maki! ¿Dónde está, Maki Maki? Que le ha dado como súper fuerte ¡No! ¿Pero has entrado al hoyo o no? No, no, Kina ha entrado Nos está ganando Kina ¿Qué? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¡Hala! No lo entiendo Ah, no entra Ah, sí, ese lo lo he hecho Nadie lo sabe ¿Kina nos ha hackeado? Eso ya es el pasado. Concentrate en este hoyo, Kina. ¡Ah, maldita libaña! ¡Vamos a por ti, Kina! ¡Por ti, Kina! ¡Hala, pero me lo das castellas! ¡Mete! ¡Qué fuerte! No sé cómo lo he hecho, os lo prometo. Porque eres buenísima, Kina. No te disculpes por ser buenísima. No pasa nada. ¿Y este cómo? ¡Hala, hala, hala! Estoy en el bosque, encantado. ¿Este cómo se...? ¿Dónde está el hoyo? No hay hoyo. El hoyo, mi. El hoyo me es hoyo. ¡Ay, está en la pared, en la pared, en la pared, Kina! ¡Ah! ¡Ahí va la pared! Hay una cosa que va a hacer una portería de fútbol. ¡Maki, Maki, estás acabado! ¡Prepárate la billetera para pagarme esos pavos de Fornite con el código Tequendo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que unos pavos de Fornite? El que pierda le va a pagar mil pavos de Fornite con el código Tequendo. Al que gane y mil gemas, está Melguise y mil dólares. ¡Dólares americanos en los Sims y mil dólares americanos en la GTA! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Voy ganando! ¡Llevo más puntos que nadie! ¡Llevo 26! ¡Soy el campeón del mundo! ¡Oh! ¡No he entrado! ¿Hay que entrar por la tubería? ¡No, no! ¡Has tenido suerte de que no hemos puesto colisión, eh! ¿Por qué? ¡Me has puesto por el lado! ¡No, no se puede! ¡Uy! ¡Casi! ¡No se puede poner colisión ya! ¡Quiero entrar al hoyo ese! ¡Quiero entrar ahí! ¡Quiero entrar ahí! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No, no! ¡Maki, Maki! ¡Que no tienes que entrar! ¡Tienes que darle para arriba! ¡Hay que darle tope máquina, Maki, Maki! ¡Hay que darle tope máquina! ¡No! ¡No, no, no tanto! ¡No tanto! ¡Hombre! ¡Pero si me ha visto tope máquina! ¡Pero no está ahí! ¡Un poquito menos! ¡Me he hecho una pencimita para abajo! ¡Le he dado la tubería! ¡Maki, Maki! ¡Sabes que vas ultimícola, eh, Maki, Maki! ¡Yo soy el rey del mundo! ¡Ahora, anda! ¡Aquí hay un regalo! ¡Dale el regalo! ¡Toma! ¡Hola! ¡Le he dado el regalo! ¿Y qué ha pasado? ¡No sé! ¡Me ha dicho good, bad! ¡Yo qué sé! ¡Bad igual a good! ¡Good igual a bad! ¡Yo qué sé! ¡No entiendo nada! ¡Hala, hala, hala! ¡Me he pasado, me he pasado! ¿Dónde hay que ir? ¡Pues al otro lado! ¡A la vuelta ese! ¡Pero es que voy súper fuerte yo! ¡Me salgo! ¡Me salgo del campo todo el rato! ¡O no llego o me salgo! ¡Pero este mapa que me ha distraído! ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene este mapa? ¿A quién lo sabe? ¡No se puede ir por ahí! ¡Tekendo, por qué estás tan callada! ¡Yo ya estoy! ¡Porque no entiendo nada! ¡Yo ya estoy! ¡Tenéis que darle un poco fuerte! ¡Un poco! ¿Tienes? ¡Dale fuerte, Maki, Maki! ¡Tú dale fuerte! ¡Pero no mucho! ¡Pero si le he dado fuerte y me he salido del sitio! ¡No, no! ¡Pero fuerte, pero no mucho! ¡Llegarás como a un sitio que hay una curva! ¿Qué? ¿Una curva? ¡Sí! ¡Mírate que no ya está! ¡No! ¡Sí! ¡Pero si no me entra! ¡No me entra! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Yo voy y dentro al hoyo! ¡No entra! ¡Tú dale! ¡No, no, no! ¡Pero recto! ¡Recto! ¡No, no, recto no puedo porque me salgo! ¡Tengo que ir por aquí! ¡Tengo que ir por aquí! ¡Tengo que ir por aquí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale el regalo! ¡Es que no me dejaba! ¡Las casetas! ¡Maki, Maki! ¡Vaya lia niña buena! ¡Ya! ¡No me dejaban! ¡Entraba directo al hoyo y no me dejaba entrar! ¡Hala! ¡Maldita! ¡Cuántos golpes llevo! ¡Chivo! ¡50 golpes! ¡11! ¡Ah! ¡Where they go! ¡Where they go! ¡Where they go! ¡Where they go! ¡Don't leave pen! ¿Qué? ¿Habéis oído un señor? Sí ¿Te ha dicho? ¿Qué? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado sin moverse? ¡En cero golpes! ¡Pero qué sé! ¡Quién nos ha hackeado! ¡Pero qué gracia de hackear es este! ¿Dónde estoy? Tu propia amiga te ha hackeado, Maki Maki ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya estoy! ¡Os he ganado! ¡Este hoyo! ¿Cómo? ¡Elo he metido en tres! ¡Fue buenísimo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quién nos tiene que ir dentro! ¡Dentro del barril hay otro barril! ¡Hala! ¿En serio? ¿Esta locura de mapa qué es Maki Maki? ¡No lo sé! ¡Lo ha hecho Kina, creo! ¡Lo hizo en ciencias del... ¡Del golf! ¡Yo no lo he hecho! ¡Le diseño! ¿Quién nos está engañando, Maki Maki? ¡Kina es una engañícola absoluta! ¡Un poco he hecho nada! Porque en este hoyo se ha ganado ¡Hala, vaya salto! ¡Espera, esta tía! ¡Engañación total, Maka Maka! ¿Ahora qué? ¿Kina, sabes que si le das a la V puedes ver el mapa, no? No sé yo hacer esas cosas Si le das a la V y luego con la W la A y la D te puedes mover por el mapa para ver las cosas ¡Hala! Pero... Tequendo, dale al regalo, dale al regalo Tequendo, dale al regalo ¡Ya le he dado! ¿Y tal otra vez? ¡Hala! ¡Hala! ¡Me he ido parando! ¡Tiene que hacer! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Hala! ¡He atravesado la pared! ¡Toma! ¡Toma! ¡Kina tiene una suerte increíble! ¡Hala! ¿Pero cómo ha acabado tan pronto ella? No sé ¿Dónde vas? ¡Toma por ahí! ¡Hala! ¡Mira! ¡Kina, estás aquí! ¡Kina, estás aquí! ¡Mírate! ¡Estás aquí en el mapa! ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Hala! ¡Está guapísima! ¡Hala! ¡Ves que no te lo he hecho yo! ¡Que era su mapa! ¡Que lo ha hecho ella! ¡Nos ha hecho la troleación absoluta! ¡Lo podría haber hecho yo en realidad, eh! ¡Yo creo que lo has hecho tú! ¡Porque! ¡Uy! ¡Ha dicho yu yu! ¡Has hablado! ¡Ha hablado! ¡Ha dicho yu yu yu! ¡No, yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Pues ha sido la tina esa que viene ahí! ¡No me lo creo! ¡Ha terminado en cuatro! ¡Buenísimo! ¡Tekendo, tienes que... ¡Está en el árbol! ¡En el árbol del fondo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡No! ¡Ha quedado sin golpes! ¡60, 65, Tekenda! ¡Es pequeño! ¡Es pequeño! ¡Kina, sigue por la curva! ¡Sigue por la curva! ¡Que ya! ¡Maki, Maki! ¡Que nos está agarrando Kina! ¡Que esto no puede ser! ¡Porque es buenísima! ¡Toma! 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 ¡Mira, está Tekendo ahí al fondo! ¡A por él! ¡A por él! He intentado ir a por él, pero no se puede. Se llama Dr. Doc, se llama. Está muy lejos. ¿Eh? ¡Llego, llego, 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 llego! ¡No, no llego, no llego! ¿Por dónde habéis ido? ¿De qué no? ¿Por qué estás tan callado? ¡Por qué estoy concentrado para ganarte, Alimaña! ¿Pero dónde hay que ir? ¿Por qué estás tan callado? Está concentradísimo. ¡Hala! No lo habéis visto, pero ahí abajo hay un pachínco de esos que te gustan a ti. Sí, sí, yo ya lo he visto, Maki, Maki. Mira lo que me ha costado a mí ganar. Mira lo que me ha costado a mí ganar. ¿Quién ha dado directo a los 14 golpes, Maki, Maki? Es que yo no sé cómo... No sé cómo pasarlo este, ¿eh? Porque me tira para atrás. Tiene que ser el último. Hay que saltar ahí. ¡No! Me he quedado sin golpes. No, no es el último, Kina. Es la portería, es la portería. Ah, no, sí que es el último. Ah, habéis llegado al pachínco. Yo no he llegado al pachínco. ¡Hala! Vaya cara dura que tenéis. No, este no es Kina, es el otro agujero, ¿eh? ¡Oh! ¡Se quedó sin golpes, la dulce Kina! Y hay que hacer aquí. ¡Oh, yeah! Ni se sabe, Tequendo. Ni se sabe. Nos has traído un mapa maldito. No, sí que sabe. Sí que sabe cómo hay que hacerlo. Lo sabe, él lo sabe, ¿no? Sí, lo sabe. Somos heranos, sí somos heranísimos. ¡No! Dios, que me salgo de aquí. ¿Dónde hay que ir? Tienes que ir recto. ¡Ah, me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Yo también! ¡Me he caído! Y Tequendo también. Sí, pero él está muy callado. Porque está en congeladísimo. ¡Él está adentro! Él ya se sabe el camino. Y nos está haciendo la liadiña a nosotros. ¡Uy! ¡Qué hecho! ¡Makimaki, que Kina nos está ganando! ¡Que esto no lo podemos permitir! ¡Oye! ¡Pasa nada! No pasa nada. Perder es muy saludable también, ¿eh? A veces, ¿eh? ¡No, Makimaki! ¡Yo soy competitivo! ¡He venido a ganar! Yo como pierdo muchas veces, pues no me importa. A ver, a ver. Pero no sé cómo has llegado al hoyo. ¡Por aquí! ¡Por aquí, Makimaki! ¡Por el lateral! ¡Por el lateral! No, ya no. Me he quedado sin golpes. Yo estoy en el siguiente hoyo ya. Voy a hacer mi máquina. Ese ya lo gano yo. Ese lo gano yo de por llegar el primero. Al menos. Al menos llegar el primero. Voy a llegar el primero. ¡Porque soy el más bueno del mundo! Y caigo por aquí. ¡Y caigo! ¡Toma! ¡Makimaki, una chonda! Mira, Tequendo no se mueve porque está mirando el mapa. A ver cómo hacerlo, ¿eh? Tequendo, juégatela. Tequendo, juégatela. Tequendo, juégatela. El que gane este hoyo lo gana todo, ¿eh? Pero es que pasa aquí. Sí, sí, sí. Vale, pues he ganado. ¡He ganado el campeonato del mundo de gol! ¿Pero qué hacéis? Eso, ahora, 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 ahora. Ahora suave, ahora suavecito, Tequendo. O sea, a tope... No le des a tope máquina, ¿eh? Dale suave, ¿eh? No se te cura darle a tope máquina, ¿eh? Dale suave, dale suave. Eso es, suavecito. Suavecito, mi niño, dentro. Dale suavecito. A tope máquina, Quina, a tope máquina. O sea, el hoyo que hacéis vosotros en ocho, yo lo hago en dos. Soy malo, pero bueno a veces, ¿eh? No ha entrado. Estás quedado fuera. Hola. Hola. Fuerte, Quina, más fuerte. No, 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 suavecito, Quina. Ni caso, ni caso. Dentro, dentro, dentro. Toma. Toma. Hola, el ocho menos que tú, Tequendo. El ocho menos que tú. Es buenísima. The hole is a... ¿Cómo? ¿Es de Minecraft? ¿Pero dónde hay que ir? Nadie lo sabe. ¿Hole? ¿Es el hoy en Minecraft? In the Minecraft. El hoy en Minecraft. ¿Cómo? Ah, me caigo todo el rato. ¿Qué? ¿Me caigo? Ah, o no llego o me caigo, ¿eh? Pero si el hoyo está aquí al lado. No puede ser el hoyo. Hay que dar la vuelta por arriba, por la curva. Me caigo. Chavales, hola. A mí me quiero saludar desde el lado correcto. Mire, ¿quién es el lugar? Pues espéranos ahí. Ya llegamos. ¡Máquina aquí se quedó sin golpes! Quina, estás acabada. Tú sí que estás acabado. Pero si aunque pierdas este hoyo, te sigue llevando un montón de golpes de ventaja. No por mucho tiempo. Te lleva casi diez golpes de ventaja. Está totalmente acabada esta tía. Mira, mira, mira. Si está arriba ya, si está arriba ya, te quiero. Se va a meter de otro. ¡Remontadinha buena! ¡No! ¡Mira! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! Tus remontadas me río yo. Son remontadas con patatas. ¡Eh! No me choques. No me choques, niño. Quita, 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 quita. Pero me va a quedar el choque aquí, ¿eh? ¡Hala! Pero mira, mira. Mira, es larguísimo. Es larguísimo. Hay más curvas aquí que en una carretera, Tequendo. ¡Hala! ¿Todavía aquí han quedado muchas curvas? Sí. Han quedado un montón. Han quedado un montón, ¿eh? Ahora, Tequendo ha llegado donde yo, ¿eh? Eres medio buena, ¿eh? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Hala! Me he hecho la pasada, pero real, ¿eh? ¿Y qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Chocarse! ¡Me choco arriba! ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el hoyo? Nadie lo sabe. Es el hoyo Merloyo. El hoyo criollo. El hoyo de Sirimoyo. No, no, pero volvemos. ¿Que volvemos? Sí, porque te choca la cabeza ahí arriba. ¿Dónde está el hoyo? No hay ningún hoyo oculto. Estoy mirando y no lo encuentro, ¿eh? Hay que pasar por aquí. ¡Hala! No mires tanto, chaval. Y espabila. ¿Ya estás tú, Tekendo? ¿Por dónde se pasa esto? No lo sé. ¡Imposible! Tekendo tampoco lo sabe. Esa es de chulo, pero tampoco lo sabe, ¿eh? Tiene que haber algún ladrillo que sea de mentira, ¿no? El que lo pase, que avise. ¡Oye! ¡El que no lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado por el lado! ¡Lo ha pasado por el lado! ¡Lo ha pasado por aquí! ¡Lo ha pasado por el lado! ¡Hay una Zeta, hay una Zeta, hay una Zeta por ahí. Por la Zeta. ¡All in one, Tekendo! Es imposible haber hecho all in one, ¿eh? All in one. Sí, all in one. All in one. All in one, dice Kina. Maki Maki, vaya fiera. All in one. Porque ella habla inglés de Brooklyn, Tekendo. Sí, inglés de Massachusetts. ¡Mi Maki Maki se quedó sin golpes! Pero, ¿cómo lo ha hecho? Yo también. Nos hemos quedado todos sin golpes. No pasa nada. Vamos para arriba otra vez. Voy para... ¡Al fuego, no! Me he quemado. Me he quemado. Me he quemado. Me he quemado entero. Me he quemado. Me he quemado. Me he quemado. Me la cansa de Mickey Mouse. Pasa y te divertirás. ¿Cómo? ¿Te quedé en hoyo en uno? Vale, Kina. A tope. ¡Ah! ¡Que el hoyo está en el fuego, Kina! ¡No, Maki Maki, no! ¿No qué? ¡No se lo diga! ¡No se lo digas! ¡No se lo digas! ¡Que te quedo! ¡Que luego tengo una clase de mates con ella! ¡Qué por eso voy a decir! ¡No me ayuda! ¡Que no me ayuda luego mis problemas! ¡A tope máquina, Kina! ¡Ya nadie ha visto! No, está en el hoyo. Está en el fuego. No, Kina. A tope máquina. Tienes que darle recto. A tope máquina. No, 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 no. Suavito, suavito. ¡Oh! Recto por ahí. Ahí está, ¿lo ves? Ahí arriba. Al lado del fantasma. Ahí otro hoyo. Ahí otro hoyo más para allá. No pasa nada. No, al fuego ya no puedes ir. Al fuego ya no puedes ir. Sí, le puedes dar la R. ¿Y le pides la R? La R vuelve a empezar en el anterior. No, no. A la F. Suave, suave para arriba. Buenísimo, Kina. Nos encanta tu estilo. ¿Quién atrapa, Kina? ¿Dónde vas? Te estoy remontando, Kina. Justo al final vamos a remontar a Kina. ¡Sí! ¡Ope! ¡Apagar, Kina! ¡Apagárate, Kendo! ¡Ahí está el hoyo! ¡99, 100 golpes, Kina! ¡Eliminada! No, que todavía quedan hoyos, ¿eh? Todavía quedan hoyos. Todavía es el chulito, ¿eh? Quedan los últimos tres hoyos, chaval. ¡Últimos tres! ¡Toma! ¡Buenísimo! ¡No! Kina, ha caído. ¡Me voy! Ya no sé, espero más. ¡Ay, que no corre mi bola! Mira, está Tekendo ahí al fondo del mapa, ¿eh? Con cara de Chirollo. ¡Chirollo! Kina, ¿dónde estás tú? ¿Estás bajando? Bajando. Pero muy lenta. Sí, somos lentos, somos lentos. Va ganando Tekendo, de momento. No, no digo que yo voy muy lenta. Sin hoyos. Si vamos todos igual de rápido. Yo voy detrás de Tekendo, pero no los pillo. Le veo, pero no los pillo. Lo veo, pero no los pillo. El que gana esta se lo lleva a todos. Uy, uy, uy. Pues no hay vueltas aquí quedadas. Madre mía, esto va a durar tres días en dar vueltas aquí, Tekendo. Es el hoyo más largo. ¡Hola! ¡Es un tirabuzón infinito! ¡Así no vamos ni por una primera parte, Tekendo! Magui, el señor este que hay aquí en la pantalla, ¿quién es? ¿Eres tú? Lleva gafas y todo. Doctor Doc. Es el Doctor Doc, el médico médico. ¡Eres tú! Ahora, se puede mirar dentro de él. Estoy en sus intestinos. ¡Hala! ¡Qué asco! Me he metido en sus brazos y en su nariz. En su oreja. Estoy dentro de su cara. Tiene ojos. Tiene bolas. Y la lengua. Mira, estoy viendo la lengua. ¿Qué es esto? Tiene un... Tiene un... Tiene... En la tetilla tiene un hoyo, ¿eh? Tiene el final del hoyo. Estoy dentro de él, Magui Magui. Es rarísimo. ¡Hala! ¡Hala! Mira, le veo los pulmones. ¡Hala! Le veo la fráquea, Tekendo. Se va a hacer anatomía aquí. Sí, sí. ¡Hala! Mira, mira, mira. Pero como puede ir tan lento. De aquí, la boca. ¡Hala! Me voy a dormir. ¡Hala! Estamos... Mira los pulmones, Tekendo. Se le ven los pulmones. ¿Cómo se separan? No, no se ven. Los bronquios principales. Sí, sí. Los bronquios principales. Mira, 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 mira. Yo eso no lo veo, ¿eh? Sí, metete dentro. Yo veo la lengua. Yo veo la lengua solo. No, metete más dentro. Mira, 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 mira. Se ve el pulmón. Se va... Me he metido en el pulmón derecho, Tekendo. Yo no lo veo. Voy por el bronquio principal. Me he llegado a los alveolos. Esto lo estudio yo en ciencias, ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí están los alveolos. Mira, mira, mira. Hola. Maki Maki está loco. Y Kina está aquí perdiendo como una auténtica animaña. No, no, estoy perdiendo. ¡Ah, no! ¡He llegado a un pie, Tekendo! ¡Pero era el pulmón y era un pie! ¡He llegado! ¡He llegado! ¿Qué? ¿Has llegado? ¡Hay que darle otra vez! Ah, hay que darle a la F, ¿no? ¡Bien! ¡Sí! ¿Cómo has llegado? ¿Qué más? Si vas a ir corriendo detrás de esto, si te vas moviendo. ¡Kina está convirtiéndose en una mentirosa compulsiva! Maki Maki ha aprendido a mentir. ¡Es una niña traicionera! ¡No es una buena influencia para ti! ¡Kina! ¡No, pero... No, pero... Ya verás. ¿Vais a hacer los dos o lengua? ¡Me daba la F! ¡No! ¡Maki Maki! ¡Se me ha acabado el tiempo, me dice! ¡No! A mí también. A mí también se me ha tenido que acabar. ¡Hala! Ya, pero Maki Maki le ha dado la F, la ha liado. ¡No, no, no! ¿Por qué me he dado la F? ¡Me dice hoy o no, no, Tekendo! ¡Holo, dale a la F, corre! ¡Dale! ¡Es verdad, Kina! La R, la R es mejor. ¡No le pienso dar! ¡Estoy llegando! ¡Aquí se tiene todo, chavales! ¡No llegamos! ¡Nunca, pero si todavía faltan dos! ¡Pero no llegan a la F! ¡Saltanos este hoyo, por favor! ¡Es imposible! ¡No faltan mucho! ¡No faltan mucho! ¡Ya llegamos! ¡Estoy inspeccionando el hoyo final! ¡Es uno original! ¡Que no hay otro! ¡Que no hay otro luego! ¡Está regalado! Bueno, quedan dos hoyos, ¿eh? Este... ¡Lo he hecho en 14! Este te lo dan a la paciencia que tienes. Yo lo he hecho en 14. ¡Soy un impaciente! Tequendo es un tramposo y Kina una mentirosilla. ¡Aquí estamos todos! ¡Oh! ¡Kina mentidera! ¡Sí! ¡Era una bromita! ¡Era una broma! ¡Era una broma! Porque vosotros me lo hacéis también. Entonces yo también tengo que aprender a hacer bromitas. ¡Bromitas! ¡Bromitas traicioneras, ¿no? ¡Bromitas! Pues a mí la bromita... La bromita me ha costado 14 golpes. ¡Qué va! Yo, mirad. Yo tengo 140 golpes, Kina. Yo no sé nada. Vosotros sabéis mucho. Yo tengo que aprender. Yo soy el más... ¡Quedan dos hoyos y voy ganando! ¡Sí! ¡Correte, Kendo! ¡Última curva! ¡Última curva! Kina no llega. Se te acaba el tiempo, Kina. Creo que el primero que llega gana, ¿eh? ¿En serio? Hay que ganar la F, Kina. F, dale fuerte. F de fake. De fake 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 news. ¡Oh, vale! ¿Tekendo llega? ¡A la que me entiendo! ¡Se le ha acabado el tiempo, Tekendo! ¡Ah! ¡Se le ha acabado el tiempo, Tekendo! ¡Por chulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡14! ¡14 para Tekendo! ¡Y 14 para Kina! ¡Nos han traleado! ¡Nos tralearon! Os podéis haber venido conmigo hace mucho rato y estaríamos ya jugando los últimos golpes. Pero hasta ahí, Fekio, yo he perdido el tiempo ahí en vuestra reunión de niños. ¡Eh! Que además aquí no me ha acabado más que dar vueltas. ¿Pero qué se está pasando? ¡Estoy tocando en el mismo sitio! ¡Estoy tocando en el mismo sitio! ¡Hay que entrar por el árbol, eh! ¡Hay que entrar por el árbol, chavales! ¡Lo veo! ¡Pero que no se lo diga a Kina! ¡Dentro! ¡Maki, Maki, campeón del mundo! ¡En cinco! ¡Maki, Maki! ¿Pero por qué se lo dices a Kina? ¿Qué le he dicho? ¡Voy ganando! ¡Que estaba dentro del hoyo! ¿Por qué se lo dices? ¡Váis empate, vais empate! ¡Has empatado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hala, me he salido! No me lo creo. ¡Me he salido! ¿Qué habéis hecho? ¡Y Maki, Maki! ¡Terminó en... ¡En mil dos! ¡Mirad mi puntuación! ¡Yo en noventa y nueve! A ver, Kina. ¡Tengo el récord del mundo! A ver, Kina, a ver, Kina, a ver, Kina. Voy a ganar, voy a ganar. ¡Mil pavos de Fortnite para mí! ¡Mil ciento veintitrés! ¡Y no, 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 sí! ¡Código de Kina de Fortnite! ¡Dejar un like! ¡Les he pegado una paliza increíble! ¡Lique, like, like! ¡Ah! ¿Cómo puede ser esto? ¡Hemos sido engañadísimos!